¿Qué onda psycho fanáticos? Yo aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con un video fuera de lo normal, ya que como estarán viendo en el título, esta vez estaré recomendando canales. Pero antes de empezar, me gustaría decirles que el formato de este video se basó en el que hizo The Ghost Shipping, para que luego no me vengan a decir que me copié de ese canal y así. Ya todo dicho, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! El primer canal que me gustaría recomendarles es el de Chicharo Pro 2341. El pana se dedica a hacer directos sobre videojuegos, en su mayoría Fortnite, pero también ha hecho de otros videojuegos como Warzone, Minecraft o Fall Guys. Y la verdad es que sus videos tienen muy buena calidad e incluso he aparecido en algunos de ellos. Así que ya saben, regálenle un fuerte like y una suscripción porque se ve que este canal y los demás que voy a poner en este video llegarán muy lejos. Todos los links los dejaré en la descripción. Otro canal que también les recomiendo es el de The New Memo 10. Al igual que Chicharo Pro, The New Memo 10 hace videos de gameplays, especialmente de Fortnite, pero también hace de otros juegos como GTA o Minecraft. Y también he hecho colaboraciones con él, quizás no tengamos tal cual videos juntos, pero ha participado en las colaboraciones con Chicharo Pro. Al igual que los otros dos, Uli Ghost es un canal que se dedica a hacer gameplays, pero a diferencia de Chicharo Pro o The New Memo 10, Fortnite no es el contenido estrella de su canal. Ya que él también hace gameplays de otros juegos como The Last of Us, Minecraft o Rocket League. Y como ya había dicho antes, también he hecho colaboraciones con él y ha participado en las colaboraciones con Chicharo Pro. Y también sus videos son de muy buena calidad, de hecho hubo un tiempo donde superó en edición a los míos. Pero bueno, tampoco desmerito a los youtubers anteriores que también su calidad es bastante buena. Regal Splash 3367 es un youtuber que para variar también hace gameplays, pero en esta ocasión no de Fortnite, sino de juegos como Undertale, Sonic Mania y recientemente Halo. La verdad es que él apenas va empezando, pero aún así mostró un nivel de calidad bastante grande. E incluso va mejorando con el tiempo, así que vayan a verlo. Ay por cierto Regal, si estás viendo esto... Otro canal que también me gustaría recomendarles es el de Legacy of Games. Legacy of Games es un youtuber que a diferencia de los anteriores, él lleva un rato ya en la plataforma, para ser exactos 3 años. Pero por alguna razón se desapareció, pero finalmente está de vuelta. Y la verdad es que de momento no está subiendo tantos videos, pero no se preocupen que eso va a cambiar. Y sobre su contenido, aunque de momento tenga gameplays, incluyendo una increíble colaboración que hicimos junto a Matthew Show, su contenido va a ser bastante variado dedicándose al anime, así que estén atentos a su canal. Y como ya había dicho antes, también tengo colaboraciones con él, y se van a venir más en el futuro. Y finalmente, el último canal que me gustaría recomendarles es el de Basurilla394. Basurilla394 es una youtuber que también hace gameplays, pero a diferencia de los anteriores, ella sube juegos como Pokémon, Professor Layton, Uncharted, etc. Y sus videos son de una calidad buenísima, y de hecho también sube videos bastante seguido. En serio, si le deciden dar una oportunidad a este y los demás canales que dejé, les prometo que no se van a arrepentir. Y la verdad es que a diferencia de los otros, a esta youtuber no la conozco. Me explico. O sea, sí he visto sus videos y todo, pero en sí conocerla tipo hablar, no. Y más que nada la incluí en este video porque, a pesar de que sus videos sean buenísimos, por alguna razón su audiencia es bastante baja. Así que si pudieran apoyarla dándole un like o un comentario, se los agradecería muchísimo, porque en serio, se lo merece. Al igual que los canales anteriores. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Sí, sé que el video fue bastante random, pero, eh, quería publicitar estos canales. Sin mencionar que bastantes de ellos me lo pidieron. Pero bueno, en serio, si deciden darles una oportunidad a alguno de los canales que están aquí, en serio, no se van a arrepentir. Y recuerden darle like y suscribirse a esos canales. En serio, se los merecen. Pero bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan este video para que pueda llegar a más gente. Suscríbanse a mi canal secundario, el Psycho Gamer. Y sin nada más que decir, ¡Chao! ¡Nos volvamos a ver!